Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy empezamos una nueva semana con un nuevo Evangelio. Después de la lectura continua de los Evangelios de Marcos y de Mateo, hoy empezamos a meditar el Evangelio según San Lucas, que nos conducirá hasta el fin de noviembre. Los Evangelios relativos a la infancia de Jesús habiendo sido leidos durante el Adviento y el tiempo de Navidad. Empezamos el capítulo cuarto de San Lucas. Jesús tiene treinta años y aborda su vida pública. El Evangelio de hoy nos habla de la visita de Jesús a Nazaret, vuelve a la comunidad donde había participado desde pequeño. Como era su costumbre los sábados, Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, asiste al oficio, y se le pidió de hacer la lectura y encontró este pasaje del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Todo el tono del Evangelio según San Lucas está anunciado aquí. Una lluvia de beneficios para todos los desgraciados, la liberación de todos los que sufren. Terminada la lectura, Jesús actualiza el texto de Isaías diciendo, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Asumiendo las palabras de Isaías como palabras suyas, Jesús les da un sentido pleno y definitivo, y se declara el Mesías que viene a cumplir la profecía. Hoy se cumple esta Escritura. Es lo que pasa cada día en nuestra escucha de las lecturas bíblicas. no se nos proclama para que nos enteremos de lo que pasó, sino porque Dios quiere renovar su gracia salvadora, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento aquí para nosotros. La palabra hoy anuncia que la palabra de Cristo, el Evangelio, actúa con toda su eficacia en aquellos hombres y mujeres que la escuchan con fe y se vean conducir por ella. Por eso, cada día cuando escuchamos la palabra de Dios, hemos de poder decir como María, hágase en mí según tu palabra. Ahora bien, para que la palabra sea eficaz en nosotros, hay que desprenderse de todo prejuicio y sobre todo de la falta de fe. Los paisanos de Jesús no le comprendieron porque lo miraban solo con ojos humanos. No es este el hijo de José veían la humanidad de Cristo pero no advirtieron su divinidad. Siempre que escuchemos la palabra de Dios más allá del estilo literario, de la belleza de las expresiones o de la singularidad de la situación, hemos de saber que es Dios quien nos habla. la manera con la cual Jesús actualizó el texto de Isaías provoca diversas reacciones. En un primer momento la gente quedaba admirada, pero en el segundo momento quedaban escandalizados y no quieren saber nada de él. No aceptan que Jesús sea el Mesías anunciado por Isaías. ¿No es ese el hijo de José? También al darse cuenta de que Jesús quiere acoger a todos sin excluir a nadie, la gente se rebela y quiere matarlo. Lo que empezó de una manera alegre corría peligro de concluir con un crimen. La muerte de Jesús por los celos por la envidia. Podemos notar tres momentos en la reacción de los paisanos de Jesús. La admiración, el rechazo y la persecución. Son ya desde el inicio la síntesis de las reacciones que Jesús va a suscitar a lo largo de su ministerio acabando en la cruz. Termino con unas preguntas para ayudar a cada uno a reflexionar personalmente a lo largo de esta semana. El programa de Jesús consiste en acoger a los excluidos y nosotros y nosotros acogemos a todos o excluimos a algunos. ¿Cuáles son los motivos que nos llevan a excluir a ciertas personas? Esta noche estamos celebrando esta misa por eterno descanso de modesta calle de calle. Estamos aquí celebrando su nacimiento en el cielo porque con fe ya sabemos que está junto con Dios. Es por eso que estamos aquí para profesar de una forma u otra nuestra fe en la resurrección porque para nosotros cristianos no sabemos que la muerte no es el final del camino sino un paso de este mundo al mundo de Dios. Que a través de esta misa el Señor nos ayude a crecer en la fe en la resurrección de los muertos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie para presentar al Señor nuestras súplicas. las súplicas. Gracias.